Sejan bienvenidos una vez más a TurboFoston, yo soy Chad y aquí vamos a cerrar esta serie con esta copa centella que contiene la isla de chocolate, el muelle embrujado, el jardín celeste y el circuito Yoshi. Muy buenas carreras, esperemos ganarlas todas, seguimos siendo la princesa, seguimos teniendo el mismo carrito que desbloqueamos hace unos circuitos. Tenemos la gran responsabilidad de cerrar esta bonita serie con un triunfo, con un trofeo bonito, que sea al menos una estrellita, dos estrellitas o clase A ya de perdida porque si no sé cómo está esta onda, algunas las conozco de las pistas, otras no y otras son complicadas. Así que ve, hijos de su madre. ¡Ay, por po-! ¡Esperense cabrones! Vamos a empezar tranquilos, no sé, ¿se pueden calmar güey? ¿Le pueden bajar a su desmadre un poquito? Es que no, tampoco. Yo los respeto muchachos, aquí es, ay güey, aquí es respeto, aquí es mero este, muera diversión, aquí venimos a divertirnos y ustedes se ponen agresivos. Mira Mario está en primer lugar, vamos a tratar de bajarlo de ahí. Espérense, no me roben, no me roben, por favor, ándele. Cuando yo pego sí se vale. ¡Ja, ja, ja! Soy una princesa. ¡Ay, qué pendejo! ¡No, no, 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 no! ¡Dijo de tu madre! ¡No, no, por favor! Ahí se nota que soy una princesa. A ver. ¡Ay, qué grosor! Es que está muy cabrona. Vamos a tratar de salir rápido. Última vuelta, vemos en quinto lugar, no puede ser. ¿Qué nos está pasando? ¡Ay, qué tonto! Me comienza con patatas, eh. Rayos, 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 rayos. Aquí me patino un poquito, vámonos aquí derechito, derechito, derechito. No hay problema. Písale, písale, princesa, písale, písale. Písale. Vamos a sacar algo. No seas mamón, no seas. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que en cuarto lugar? ¡Ah, por dios! Qué feo se siente, qué feo se siente. ¡Ah, rayos! Yo diciendo, vamos a sacarla bien, vamos a hacer esto que valga la pena y vale. Madre dios, estuvo horrible. Esa pista nunca vi al primer lugar. Yo supe que Mario estaba en primer lugar por la pantalla pequeña, pero ¿mientras? No, 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 no. Vamos, vamos a ver. Creemos, ya no arranqué bien. ¡Chinga, mamá! Vamos a ver cómo de morir nos va. Temo que esta sea aquella ocasión en la que les conté que los decepcione, muchachos. que estés. No me toquen en la que les diste. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de tu madre! ¡Fue el... ¡Hijo de tu madre! ¡Fue el... ¡Hijo de tu madre! ¡Fue el pinche vingo! ¡Vas a ver! ¡Vas a ver! ¡Vas a ver! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! Suéntenme, no me toquen ahorita, ya no estoy de humor. Yo hablando de amor y paz, hablando de que vamos a ganar esto y llegue ese cabrón y me empuja. Hijo de tu madre, vas a ver pinche hongo. ¿Dónde estás cabrón? ¿Qué lugar vas? ¿Cuarto lugar? Vas a ver, vas a ver hijo. Es que ya... ¿Qué? Ah, no seas... Oh, rayos, 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 la estoy pasando muy mal. Luigi, vienes hasta atrás, no me pegues, no seas mamón hijo. Es que no puede ser, no puede ser. Agarra algo, por favor. Ya no estoy de humor, ya no estoy de humor. Me dan pura cochinada. Y es que eso, el carro, es su maldición, es el tener puros pinches, regalos feos. Es como Navidad. El intercambio de la secundaria, puros regalos feos. Ay, ay, no me toques, por favor. Si te sentí mucho miedo, la verdad. A ver, a ver, a ver honguito. Ah, pues sí está... Ah, maldita sea, maldita sea. Ahora resulta que estoy, estoy, este, esperanzado en ganar el tercer lugar al menos. Al menos el tercer maldito lugar. Eso no se vale, no se vale. Si no en quinto, no puede ser. Bueno, no están tan lejos. Eso es bueno. Ahí está el pinche hongo. ¡Suéltala! ¡Suéltala! Ay, pensé que era la última. Ya andaba chacaleando al Yoshi. Eso habla de mi deportivismo. Ay, me agarra algo, cabrón. Me agarra algo, muchacha. Que nos rompen nuestra madre. Aviéntalo. ¡Ey, Yoshi! ¡Yoshi! ¡Avienta esa cosa! Se va protegiendo el carnal. ¡Aviéntala! Chígale, chígale. Yo me la llevo así porque Mario atrás tiene una. Eso, 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 eso. Una vez sin que se me ha que le pegue a él. ¡Uf! ¡Miren qué aprietos! Metí a Yoshi y ya se salió. Güey, si se iba a caer. En primer lugar, muchachos. No quiero soltar esto. Es muy bonito estar en primer lugar. Es muy bonito ser un ganador. Al menos por este momento. Ya es la última, es la última, es la última, es la última. ¡Mirad! Ya iba festejando. ¡Diablos! ¡Diablos, diablos, 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 diablos! ¡No pensé que se pusiera tan difícil esto! Y eso que estamos solamente en nivel intermedio. El normal, por así decirlo. ¡Oh, demonios! Esta la recuerdo con muy... Jardín Celeste del Game Boy. Con mucho, 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 mucho. No, cariño. Lo contrario, todo. ¡Chino! ¡Se los dije, demonios! Con odio. Ya podemos decirlo con odio desde este momento. No quería decirlo porque se se echaba feo. ¡Quítense todos! ¡No lo voy a... me voy a matar! ¡Oh, Dios, 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 Dios! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Uy, hijo de su madre! ¡Oh! Lo sentí. ¡Iba volando! ¡Iba volando prácticamente! Yo iba apretando el botón chino. Lo que pasara, lo que tuviera que pasar. Le dije, Diosito, toma el volante porque yo no sé qué estoy haciendo. Afortunadamente, mis amigos, estoy bien. Estoy vivo. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos bien, vámonos bien! Ya estoy como recobrando el... ¡Oh, mala! No le di a nadie, pero bueno. Estoy recobrando como que la interesa, ¿eh? De jugar estas piches pistas lopas. Eso, 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 eso. Toda la vida. Eso. Demonios. ¡Pinche Mario! Este carnal se la sabe de todas, todas. ¿No? ¿Va bien lejos? En la anterior no sé dónde quedó, pero... Pero, o sea, en esta se la sabe. En la primera también y sus luces, vi. Vamos, vamos, vamos. Sí podemos, sí podemos alcanzar este carnal. Güey, pero es que Yoshi que tiene propulsores. ¡Qué chingados, güey! Le pego y se queda... Regresa como en dos minutos. Es que también manejo pa'l perro en estas cosas. ¿Qué somos? Ahí te vi, ya te di, Mario. ¡Te puedo oler! ¡Te puedo oler! Ese es el olor de Mario. ¡Ay, güey! Con esa cosa en tu bubito, el carnal. ¡No! ¡No! ¿Cómo crees? ¡Uh! ¡Ay, cabrón! ¡No, no, no! ¡Híjole su madre! ¡No! ¡Espérate, Mario! ¡Rayos! Esto está... Esta me está... Me está resultando bastante complicada. No sé por qué, demonios. Ahora tengo que ganar y que Mario quede en último lugar para poder hacer... ¡Ah, diablo! Me estoy temiendo que esta sea la ocasión que les decía, muchachos. Y no puedo cerrar así una serie. No puedo cerrarla. No, no, no. No puedo. Tengo que ganar y que Mario quede como que en último o algo así. Porque... Es que ese Mario estás loco, hijo. Estás loco. Este Luigi, este Luigi. Este Yoshi también. Ese güey va patinando como el cual demonio, ¿eh? ¡Ay, lo asaltaron! ¡Ja, ja! ¡Ay, güey! No quiero fallarles, muchachos. Quiero fallarles otra vez. Creo que me pasé de lanza con la bomba. ¡Ay, esa la di chingona! ¡No, ahorita no! ¡No, ahorita no! Porque ustedes sí manchan bien feo. Había otros que sí estaban bien chafas que podías ver perfectamente. Pero este sí está muy cañón, ¿eh? ¡Ay, no, 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 no! Voy a ver esto. ¡Chino de su madre! A ver qué pedo. Mira, no agarro nada. No agarro nada. Eso es bueno. Toma, Mario. Doble, 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 mijo. Esta no te tienes que levantar tan rápido. No sé quién chingón les dice o qué les da. Pero ve, ya estás aquí. Vamos a mandarla para atrás. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Lo veo! ¡Déjenme, Bert! Es que si no veo no puedo hacerlos de estos. Los, los pudos. ¡Demonios, demonios, demonios! ¡No, no puede ser, no puede ser, no puede ser! ¡No, Mario! ¡Caramba! ¡Te estoy diciendo, amigo! ¿Qué no recuerdas quién soy? Soy la princesa. La princesa bitch, man. ¡Wey, pero avéntalos para atrás, cabrón! La mismísima princesa. Esa que te hizo un pastel. ¿No recuerdas el pastel? Quedó bonito. Lo hice con mis propias manos. No es cierto, lo compré en el globo. ¡No, seas mamón! Y justo digo, necesito ganar y que Mario quede hasta el final. ¡Y te pones de pinche loco! ¡No, no puede ser, no puede ser, no puede ser! La primera vez que voy llorando. Y que voy en primer lugar. ¿Saben? Pero es que sé lo que va a pasar. ¡Vamos, Yoshi! Complícate, carnal. Complícate, Yoshi. ¡Yoshi! ¡Yoshi! ¡Hazme caso, amigo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Me ganó Mario! ¡Me ganó Mario! ¡No, no, 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 no! ¡No quiero ver! Ustedes vean por mí, yo no quiero ver Estoy tapando la pantalla en este momento Mira, está en su pinche Mario Es que tiene ese carrito de estrella Está muy bonito No, no quiero ver No, 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 ya Es mucho sufrimiento, no quiero ver Clase C, qué asco Qué asco, no Señores Fue un placer Estar con ustedes Fue un asco haber terminado la serie En segundo lugar Yo quería que todos mis trofeos fueran de oro Que todo fuera hermoso Que todo fuera bello y lindo Perfecto prácticamente Pero bueno, no todo se puede en esta vida No todo es color de rosa Bueno, en el caso de la princesa Sí, todo es color de rosa Pero en el de la carrera no Lamentablemente quedamos en segundo lugar Pero todo lo demás fue Fue bonito, todo lo demás, tú qué Mario Todo lo demás fue este Primeros lugares Me enorgullezco de mis carreras Me enorgullezco De mis primeros lugares Inclusive de mis segundos, cuartos Quintos lugares Qué feo fue eso Fue eso, fue eso Pero bueno, hasta aquí Esta serie Hasta aquí llegó Este fue el último de sus capítulos Comenten si les gustó Comenten qué más Podremos jugar aquí en el canal Este, suscríbanse Es muy importante Si es la primera vez Que ves uno de estos videos Suscríbete Vienen mejores cosas Esto pone chido Se pone chido Denle un maravilloso like A este video Y compártanlo Con más gente Para que le caiga Y disfrute de Turbo Foster Yo soy Chad Muchas, pero muchas gracias Por haber estado con nosotros Cuídense mucho Se portan bien Y nos vemos En la siguiente serie Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!